La vitamina C o ácido ascórbico es una vitamina que históricamente se ha utilizado para prevenir esos catarros o incluso para tratarlos, ya que parece que tiene un papel importante dentro del sistema inmunológico. A pesar de que se ha estudiado durante muchísimos años y en diversos estudios científicos, parece que esto que realizamos no está del todo claro si es útil o no. Así que en este vídeo vamos a revisar un poquito esa utilización de vitamina C, si realmente sirve para algo o no y cuándo podrías tomarla. Recuerda que el objetivo de este vídeo es divulgativo y no constituye un consejo médico. Ante cualquier síntoma de los que hablemos en él, no dudes en acudir a tu médico especialista. Hablemos entonces del papel de la vitamina C, sobre todo en la prevención de catarros y resfriados. Varios estudios han investigado el efecto de la vitamina C en la prevención y el tratamiento de los catarros. Algunos de ellos sugieren que la vitamina C puede reducir la duración y la gravedad de estos catarros en algunas personas, mientras que otros estudios no han encontrado ningún beneficio significativo de la vitamina C, la prevención o el tratamiento de los catarros. Existe una revisión sistemática de 29 ensayos clínicos, realizada en el año 2013, en la que se concluye que esta suplementación con vitamina C no tiene ningún efecto sobre la incidencia, es decir, la aparición o presencia de esos catarros en la población general. Pero, sin embargo, sí que puede reducir la duración y la gravedad de los síntomas en personas que, además, ya de antes, realizaban ejercicio físico intenso. En general, la evidencia científica, que es en lo que nos debemos basar, sugiere que la vitamina C puede tener un efecto modesto, moderado, en la prevención y en el tratamiento de estos catarros, pero en poblaciones muy concretas. Y, sin embargo, tenemos de forma bastante evidente que no es una cura mágica para los resfriados comunes. Además, la dosis adecuada de vitamina C para la prevención y el tratamiento de los catarros tampoco está clara y puede variar según la edad, el sexo, el peso y otros factores individuales. Así que, aunque la vitamina C puede tener un papel, como te digo, en esa prevención y tratamiento, se necesitan más estudios para determinar su efectividad y la dosis adecuada. En general, ya sabes que la mejor manera de prevenir los catarros es manteniendo una adecuada higiene personal, un lavado de manos frecuente y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Esta vitamina C, o ácido ascórbico, es una vitamina soluble en agua, esencial para el cuerpo humano. Esencial significa que no la podemos fabricar nosotros, debemos ingerirla para introducirla en nuestro organismo. Es necesaria para la síntesis de colágeno en el cuerpo, lo que ayuda a mantener la salud de los tejidos conectivos y de la piel. Además, la vitamina C también juega un papel importante en la absorción del hierro y en la síntesis de ciertas hormonas y neurotransmisores, que nos ayudan a tener nuestro sistema nervioso central sano. La deficiencia de vitamina C puede conducir a la aparición de una enfermedad llamada escorbuto, que se caracteriza por debilidad muscular, fatiga, anemia y problemas de cicatrización de las heridas. Además, la deficiencia crónica de vitamina C también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y enfermedades oculares como la catara. Esta vitamina se encuentra naturalmente en muchos alimentos, como ya sabes, y como es muy conocido, en frutas y verduras frescas. Las frutas cítricas como las naranjas y los limones son particularmente ricas en vitamina C, al igual que los vegetales de hojas verdes como el brócoli y la espinaca. Así que, en resumen, la vitamina C es necesaria para un montón de funciones de nuestro cuerpo. Como te decía, la producción de ese colágeno, esa cicatrización, pero además es útil para producir carnitina, que va a ayudarnos a mantener un buen porcentaje de grasa corporal e incluso produce o estimula esa producción de los neurotransmisores, que también ayudan a mantener un adecuado estado de ánimo. Quiero remarcar que el efecto más importante de esta vitamina es el antioxidante. Si conoces lo que es un radical libre y un antioxidante, la oxidación es ese mecanismo en el cual nuestras células envejecen y, sobre todo, envejecen de manera prematura. Si tomamos suficiente vitamina C, podemos reducir esa oxidación y mantener nuestras células jóvenes y poco envejecidas. Por todas estas razones, la suplementación con vitamina C puede acortar los tiempos de recuperación de algunas enfermedades infecciosas, como te decía, aunque no debemos depender solamente de esta vitamina y, por supuesto, debemos de acudir al médico para hacer un adecuado tratamiento. Recuerda que esos remedios naturales rara vez son mágicos y, aunque pueden tener cierto valor, sin duda no son el único tratamiento que debemos aplicar ante una enfermedad. En resumen, la vitamina C podría ser una vitamina con numerosos beneficios para la salud, aunque, sin embargo, no tenemos del todo claro hasta qué punto esto es cierto y útil. Es importante consumirla tanto a través de los alimentos como de los suplementos en el caso en el que no tengas una alimentación suficientemente adecuada, especialmente si no tomas frutas y verduras en tu dieta diaria. No dudes consultar con tu médico especialista para valorar la posibilidad de esta suplementación con vitamina C. Y, sobre todo, te quiero hacer especial hincapié en que si tienes una enfermedad, probablemente no sea suficiente con este tipo de remedios. Lo que tienes que hacer es acudir a tu médico para recibir el tratamiento adecuado correspondiente. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Un saludo.